...Ríos, Pobernic volvió a la primera de Ferro Carril Oeste. Viene y busca independiente, se va Perico Pérez, la marca de Molina, Perico Pérez... ...la tocó allí Burgos, el rechazo de Garré, ¿qué quiso hacer Burgos? Va a haber toques seguramente para Hortolá. Allí la tocaron, Víctor Molina, y es córner. Se va Perico, está en la marca Daniel González, sigue Perico Pérez. El centro de Perico, Gamarra, Moas, el día en mano. Ahí está la jugada, ahí va a llegar el centro, observen ustedes. Nos pega en el brazo. Sí, sí. Nos pega en el brazo. Moas, Perico, Decio, Caña, Mohamed, sigue Mohamed, buen enganche del turco. Mohamed, atención, Decio, Decio, gol. Gol. De Independiente. Hermes, Decio. Toda la jugada la hizo el turco Mohamed. Decio concretó de cabeza. Independiente 1, Perrocarril Oeste, 0. Y llegó el centro de Mohamed, es una muy buena jugada individual. Ahí está el cabezazo de Decio. La pelota que se introduce entre las piernas del arquero Burgos, para colocar uno a ser al frente a Independiente. Lo va a terminar Vizcay. A Noas, anticipando, recibiendo Gustavo López. Mohamed que está habilitado. Por el medio llega Vilayonga, la pide Gustavo López, sigue Mohamed. Lo busca Vilayonga, Vilayonga, Burgos. Se queda con la pelota. Por muy poco no llegó Vilayonga a esa pelota. Salió muy bien el arquero de Ferro. No lo pudo anticipar el hombre de Independiente, sino estaba el segundo colocado. Se anima Ferro, con pocos argumentos ofensivos. La tiene fuerte. Sigue fuerte, la hizo bien. La tiró larga. Le quedó al paraguayo Gamarra. La marca de Víctor Molina. Sigue Gamarra. Trabo Gamarra. Y el lateral es para Independiente, o no. Para Ferro, dice Vizcay. Molina. Forte, Molina. Le quedó a Mandrini. Molina. Está Pobersinic. El toque, le pegó. ¡Tiro! Estuvo cerca del empate el equipo de Carlos Timoteo Grigol. Y esta fue la más clara que tuvo en el partido Ferro. Un Ferro que se está adelantando. Se está tratando de llegar con más gente al área de Independiente. Sacó Burgos. Rechazaba Perico Pérez. Qué increíble, ¿eh? Qué jugada rara. Increíble esta. Milayonga. Lo deja bien atrás a Ayala. Sigue Milayonga. Ayala desde atrás. Y es faón. Y es full. Cobró la infracción Vizcay. Cobró el tiro libre indirecto, perdón. Claro, es infracción del arquero. Claro. La tocó hacia atrás Ayala. Inmediatamente cobró Vizcay. Claro, fue pase de su propio compañero. Y ahora corresponde la tarjeta amarilla también para el jugador. Mohamed. Milayonga. Saque de arco para Ferro. Víctor Molina. Gordillo que devuelve. Gustavo López. Sigue López. Esta es buena. Puede venir el segundo de Independiente. López. Para el segundo. Vicerreal, Vicerreal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Néstor, Villarreal, Independiente 2, Rocarril Oeste 0. Aquí la estamos viendo. La gran jugada de Gustavo López. Ve que llega Villarreal. Dejó pasar Milayonga. La gran serenidad de Villarreal para definir. Y partido liquidado. Termina Navellaneda. Ganó Independiente. La gran serenidad de Villarreal.